Llevar un vino a España es como llevar leña al monte, según un dicho inglés. A 124 años de su fundación en 1892, la bodega china Changyu va a la conquista del país ibérico, uno de los productores de vino más grandes del mundo. Gracias a un acuerdo con la bodega española Atrio, que exporta los vinos marqués de Atrio a China, el vino tinto noble dragón deleitará los paladares españoles con su agradable sabor. El objetivo con Changyu y Atrio es que Atrio, para el año 2020, sea la marca más reconocida de vino español en China y hay que saber que Changyu tiene una cuota de mercado de casi el 50% del vino que se vende en China, con lo que se está hablando de un volumen muy grande. Changyu, noble dragón, tiene las características de la uva Cabernet, un sabor intenso y buen aroma. Changyu está hecho de una variedad de uva que se había perdido de Francia y que se preservó en China. Es uno de los motivos por lo que el vino chino ha tenido buena acogida en los supermercados más grandes de España, con consumidores leales a sus marcas de origen y gustosos de buen sabor. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.